Hoy me toca agradecer Todas las cositas que tú me has dado Tu apoyo ha sido vital Mi fuerza y fe hasta en tu mano Hoy me toca celebrar Todas las cositas que me han pasado Venir aquí a estudiar Es lo mejor que me he encontrado Había ocasiones mejores y peores Eso te lo aseguro Las divertidas eran las que nos iban en el futuro Hemos tenido que escribir alguna carta En nombre de todo el mundo Para decir y pedir lo que era nuestro Lo que era justo Pero hoy me toca agradecer Todas las cositas que tú me has dado Tu apoyo ha sido vital Mi fuerza y fe hasta en tu mano Hoy me toca agradecer Todas las cositas que me han pasado Venir aquí a estudiar Es lo mejor que me he encontrado Mano y verdad más sincera Que venir a las ocho de la mañana Me pedir taza de café Y al terminar Son las ocho Me vuelvo a casa Pero no ha sido molestia Si no está la última promoción Nos despedimos con gracia Del más sincero Con más emoción Porque hoy toca Hoy me toca agradecer Todas las cositas que tú me has dado Tu apoyo ha sido vital Mi fuerza y fe hasta en tu mano Hoy me toca celebrar Todas las cositas que me han pasado Venir aquí a estudiar Es lo mejor que me he encontrado Hoy me toca agradecer Todas las cositas que tú me has dado Tu apoyo ha sido vital Mi fuerza y fe hasta en tu mano Hoy me toca celebrar Todas las cositas que me han pasado Venir aquí a estudiar Es lo mejor que me he encontrado Hoy me toca celebrar 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 Hoy me toca celebrar